El programa de rehabilitación El programa de rehabilitación consistieron en la instalación de bancas, luminarias, pasto sintético, un área de juegos infantiles y una cerca perimetral, obras que fueron agradecidas por el joven Sergio Moreno, que a nombre de los vecinos beneficiarios agradeció los trabajos de rehabilitación que por mucho tiempo esperaron. Y los niños que habitamos aquí y por darle constante mantenimiento, por darle constante mantenimiento a la infraestructura. Son obras bien hechas, como lo merecen los Ramos Arispenses, detalló el alcalde Chema Morales, al reconocer que con el respaldo del gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís, es posible hacer este tipo de proyectos en plena pandemia por el coronavirus. Gracias a este trabajo coordinado entre estado y municipio, estas obras pueden ser posibles, estas obras son una realidad. Y así como entregamos esta plaza y cancha aquí en las haciendas, así también hemos entregado 10 plazas en comunidades rurales, así también hemos entregado plazas en colonias populares y hemos trabajado a lo largo y ancho del municipio. Con imágenes de Mario Hernández para RSG Media Informa, Carlos Hernández.